¿Qué tal, queridos amigos? ¿Les gusta que hablemos hoy de corrupción? Este es el tema que hemos venido repitiendo desde que comenzó la cuarta transformación en julio de 2018, no en diciembre. Pero se nos ha dicho tantas veces y tantas cosas que ya no sabemos qué creer. Mire, se habla de que la corrupción debe ser combatida de arriba hacia abajo. ¿Quién es el que está arriba? Genaro García Luna, un personaje al que ni siquiera atraparon las autoridades mexicanas, sino las estadounidenses y que ahora parece que quiere hablar, pero no lo dejan. Como que está en duda todo lo que pueda declarar, que será bastante fuerte. ¿Quién es el pináculo de la corrupción? ¿Rosario Robles? ¿Juan Collado? ¿O ese ministro de la Suprema Corte con Ligas con Televisa, Eduardo Medina Mora, que renunció a la Suprema Corte de Justicia y se fue? Ese acusado de corrupción y de una serie de vandalismos jurídicos no fue siquiera motivo de encarcelamiento. Entonces, ¿quiénes son los que están arriba? Porque además, Rosario Robles, pobrecita, me da tristeza porque no es el origen del mal. El origen del mal está más arriba de ella. Está en los secretarios de Hacienda. Está, por supuesto, en el presidente Peña Nieto, en el expresidente Peña Nieto. Y eso no lo toca a nadie. Al contrario, les hacen series de televisión. Y además, resulta que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien fue el que propuso que se hiciera una encuesta para saber si la ciudadanía apoyaba que se llevara a proceso a los expresidentes, ahora rectifica y dice, dice que de llevarse a cabo la consulta, él votaría en contra de la misma. Es decir, él votaría en contra de que se llevara a proceso a los expresidentes, que son los corruptos que están arriba, arriba, según lo que nos ha dicho el propio presidente cuando habla del desfalco que sufrió la nación de manos de los neoliberales. ¿Qué nos está usted jugando el dedo en la boca, señor presidente? ¿Qué quiere usted prolongar hasta el fin de su sexenio la manipulación colectiva, en lugar de hablar con la verdad, decir las cosas que va usted a hacer y dejarse de engaños? Usted habló de que era necesario combatir la corrupción para exaltar aquella frase de Juárez acerca de que los funcionarios públicos deberían vivir en la dignidad, en la mediana dignidad entre los hombres. Aquí tengo a Juárez como ejemplo y guía. Lo he tenido siempre porque soy juarista de convicción y usted no lo es, aunque diga lo contrario. Juárez jamás le hubiera mentido, le hubiera mentido a su pueblo como lo ha hecho usted. Porque no combate la corrupción. No lo combate. Y estoy tranquilito, ¿eh? No me vayan a decir por allá que me va a dar un infarto porque no va a ocurrir. Estoy tranquilito. Y tranquilito le digo a usted, señor presidente, que es un mentiroso. Que no ha actuado de acuerdo a lo que propuso. Que ahora resulta que esa cosa de arriba hacia abajo de la corrupción no tiene mayor sentido que el perseguir a quienes usted cree que lo traicionaron. Rosario Robles, que no le hizo caso. Juan Collado, Eduardo Medina Mora, para castigar un poco a Televisa, pero lo sacó nada más. No lo tocó. O Gerardo García Luna, que tanto y tanto señaló usted mismo cuando había oposición en este país, porque ahora ya no la hay, señaló como uno de los más terribles personajes de la vida pública. Lo capturan en Estados Unidos por lavado de dinero, por ser elemento clave o enclave del narcotráfico. de usted tan tranquilo. Se pone, se alza el cuello que no le corresponde y dice que va a seguir combatiendo a la corrupción. ¿Cómo la va usted a combatir? De adentro hacia afuera, como dijo usted también. Es decir, de dentro de su gabinete hacia afuera. Bueno, pues quiero decirle, señor presidente, que nos ha decepcionado mucho porque ya se ha demostrado la corrupción ingente de personajes como Manuel Bartlett o alias el gran traficante de propiedades que ha comprado propiedades hasta para su pareja, Julia Abdala, y no declaró nada. Y eso dice la Secretaría de Administración Tributaria que no tiene ningún sentido y que además la Secretaría de la Oposición Pública ha dicho que no es incompatible acaparar propiedades con su función de director de la CFE. Y usted lo apoya, lo blinda. Cuando usted sabe la clase de rata y de asesino que es Manuel Bartlett. ¿Y qué decir de Alfonso Durazo Montaño? Un hombre que tiene una incapacidad notoria para ser policía. Y la ineficacia, según dijo uno de sus antecesores, señor López Obrador, es también una forma de corrupción. Y si hay alguna ineficacia en su gabinete, es Durazo, que ha prendido el fuego en muchas partes del país por no saber atender a los grupos organizados, a los violentos. En materia de corrupción, se extiende esta por los veneros del gabinete presidencial. ¿Usted cree que ningún funcionario de su gobierno esté haciendo mal uso de sus funciones? ¿De verdad lo cree teniéndolo tan cerca? Si ya empezaron a asaltar el lodazal o los lodazales que generan algunos personajes siniestros que usted tiene cerca, no entiendo cómo puede combatirse la corrupción si usted blinda a sus socios y cómplices que están dentro del gabinete. Y digo cómplices porque en la medida en que usted los apoya, en esa medida se vuelven socios y cómplices de usted. Entonces, tendríamos que pensar que la corrupción no se va a combatir de arriba hacia abajo porque nunca va usted a aceptar ser corrupto, aunque lo sea. porque amparar a los corruptos es tanto y tan grave como ser corrupto. Y usted está amparando a los corruptos. Ahora dice en el colmo de la desvergüenza que no quiere mirar ya al pasado. Pero en cada discurso de la mañanera habla del pasado, habla de los neoliberales, sigue insistiendo en que le legaron un país hecho trizas. Pero nadie es responsable de ello. No vayamos a señalar a alguien que le perjudique a usted. No vayamos a encontrar dónde está el hilo podrido de la madeja porque entonces tocaría usted a sus predecesores y caería usted en el juego de que si en el futuro se le sellara a usted como corrupto no tendría cómo defenderse. ¿Es esta la táctica que está usted siguiendo, la estrategia manipuladora? qué decepción señor presidente, qué decepción. No me van a callar, lo siento mucho y lo digo con cero cobardía. etcéteraeduc landad. No me van a callar. No me van a callar, Gracias.